Me gusta verte en México, ¿cómo estás? Ay, feliz de estar aquí, emocionada, agradecida, muy ilusionada por lo que se viene el sábado en Miss Universe, así que ya, con todo. Oye, me imagino que me orgullosa de que Miss Universe ahora sea en México. Imagínate, cuando se anunció el año pasado yo lloré de la emoción, así que llegó la fecha, por fin, apenas me va a tocar ponerme a leer el guión, a los últimos preparativos, pero muy ilusionada de que llegue este día. Bueno, ya que el incomamante de estos concursos, porque tú fuiste digna representante en México, ¿qué opinas de todo lo que está pasando? ¿Te merece alguna opinión de lo que pasa con el certamen actualmente? ¿A qué te refieres? ¿De que sí es real? ¿De que sí no es real? ¿De que sí? No, pues de que real es real, pues ¿cómo? ¿En serio? Ni sabía de esa polémica, ¿cuál? No, pues es real, tanto que estoy aquí por eso, voy a trabajar con Telemundo en la transmisión en español a todo Estados Unidos, y aparte es de Latinoamérica, ya estamos, te digo, en los preparativos, en los últimos preparativos, vamos a adentrarnos en el guión primero, lecturas, luego voy al venue, a la Arena México, a los ensayos, los vestidos, ya están llegando de todos los lugares, de varios lugares recónditos, entonces, la verdad que muy ilusionada, ¿cómo? Todo es real y las misas están aquí, ¿qué más quieren? ¿Y de aquí qué tan difícil ha sido para ti, pues mantener, para qué te estás, ¿no? Esta concuencia, como ser representante de la belleza, porque ahora hay como muchos mimes incidentes, mucha polémica alrededor del concurso, que a lo mejor no hay congresa, pero tú, como puede decirse de la vieja guardia, ¿cómo ha sido para ti, pues, mantenerte impecable, ¿no? Y mantener realmente ese... Es impecable, no creas tanto, pero bueno, se hace lo que se puede, trato de siempre ser congruente con lo que digo, con lo que hago, con mis creencias, con lo que yo amo, amo mi trabajo, respeto muchísimo mi trabajo, amo a mi familia por sobre todas las cosas, y esa es mi prioridad. Afortunada, por ejemplo, de que gracias a Telemundo esté yo siendo parte, ya por sexto año consecutivo, del Miss Universo, me ha tocado estar al frente del Miss Universo, en Telemundo, entonces, la verdad es que simplemente yo creo que ese sería el secreto, siendo congruente, fiel a lo que tú eres y a lo que tú crees. Oye, ¿qué tanto ama de tu familia? ¿13 años, creo? O no sé si ya perdí la fece yo. No, ya, 13, 13, 13. Pues feliz, contenta, agradecida con Dios, con la vida, por que Martín esté en mi vida, porque yo estoy en la de él, porque tenemos una familia hermosa, mis hijas que las amo, así que ahí vamos. Oye, chiquito, que sabemos que trabajaste con William Levy, que conviviste con él, ¿qué opinión te merece pues toda esta polémica en la que estaba envuelto, que se habla de infidelidad, que sí, que no? ¿Tú qué puedes decir? Porque ahora las mujeres son muy señaladas, ¿no? Casi siempre por estos temas, pero él como hombre pues también ha sido señalado. ¿Tú qué opinas de él? Es que ahí sí prefiero no opinar porque es un tema como delicado, ya sabes, entonces se lo dejo a ellos que tomen sus decisiones, que sean felices, que se lleven lo mejor posible por sus hijos y eso sería nada más mi opinión. ¿Qué opinas tú de él como ser humano, tú que conviviste con él, que trabajaste con él? Bueno, a mí William Levy me cae muy bien, de verdad que la pasamos muy bien, trabajamos increíble y digo hace muchos años que no lo veo, pero espero que esté muy bien. ¿Te gustaría que se restableciera su matrimonio? Porque bueno, tú tienes un matrimonio con sonido de aquí. Yo nada más le deseo lo mejor a él y al mundo. ¿Cuándo vamos a ver la novena? ¿Cuándo vamos a ver la novena para cuándo? Ojalá que pronto, pues ahí vamos a presionar a Telemundo, vienen proyectos interesantes ahí con la empresa, entonces ojalá que me contemplen para hacer algo. ¿Tú no lo descartas? ¿Tú no descartas regresar a la novena? Descarto, lo que pasa es que te digo, ay, sí, quiero volver a ser protagonista, tengo cinco hijas, no me da la vida. Pero algunas participaciones de un ratito así, algunos días, algunos meses, una serie, algo así, eso sí lo podemos ver. ¿Qué opinión que se inclina más por el medio? No sé, pero creo que la que tiene más pinta de actriz es mi hija Renata, que llora, mira, como Adela Noriega, preciosa. Esperando que la corona se quede en México y aquí. Ojalá, siempre apoyando a Fer. ¡Viva México, señores!